¡Ja, ja, ja! Tú a mí me quieres y yo no te quiero La puertadera sale soplando ¡Ahí es lo que te da! ¡Chiquitita! ¡Ahí estamos los padrinos! Los padrinos de pastel, los padrinos de agrupación, los padrinos de salón Vamos gozando, poniendo la supremacía ¡Ey, chiquitita! Diles por allá, compadre y madre Diles por allá, compadre y madre ¡Aquí está! ¡Vamos! Vamos a llegar al siguiente número para todas las chicas guapas que ya nos acompañan y están dispuestas a bailar, vámonos bailando, vámonos gozando, se llama Yo No Sé Mañana, ritmo de cumbia, cuéntame... ...que vía nunca, siendo animals, me enganka, yo no sé la duda, yo no sé si soy para mí, si es que el no es para mí, si eres, que el no es amar y yo.... ...oste ve, no sea Nadién, los сделалиа, la tierra en las chicas guapas que para todas las chicas guapas que se ab ecozando... ¡Gracias! ¡Gracias!